Juntos por Amor a Cuautla 14 de octubre del 2020 siendo testigos de estos trabajos que constantemente tengo la oportunidad que se me da, gracias al señor presidente de ver como están trabajando unas obras que me sorprenden con cantidades bastante considerables y que el ayuntamiento no ha escatimado y tú como encargado de obras públicas ingeniero Raúl, José Raúl Aguilar Montiel pues queda como testigo tantas cosas que hemos visto hasta estos momentos Sí, claro, pues te puedo platicar el día de hoy ya vamos siguiendo nuestro programa anual de obra llevamos 55 obras arrancadas nos faltan nada más 14 creo que ya llevamos en la recta final y platicarte el día de hoy nuestro alcalde Jesús Corona inauguró dos obras más en la colonia, estamos ahorita en la colonia Peña Flores y que es la calle Mano de Flores y también hubo una inauguración en la calle Cerrada Los Laureles en la colonia Tetelcino con eso sumamos 11 calles inauguradas 55 obras arrancadas y por supuesto seguiremos como todos los miércoles como ya es costumbre de nuestro presidente pues seguir arrancando inaugurando obras el día de hoy le tocó arrancar dos avenidas importantes o dos calles importantes en Tetelcingo una la que es calle Primavera y la otra que es calle Los Reyes que es una calle muy transitada en el poblado de Tetelcingo y bueno ahí vamos a tener pavimento concreto hidráulico pero el de calle Los Reyes es estampada entonces dos obras importantes tenemos un alcance entre las dos obras de 2.600 metros cuadrados y por otro lado con una inversión de cerca de los 2.600.000 pesos y bueno pues ya hecha una realidad como ves la calle el día de hoy Manuel Flores pues ya arrancada y hace unos momentos más que inauguró la calle Cerrada Los Laureles también ya pavimentada y de esa nuestro presidente se compromete a una segunda etapa porque es necesaria y bueno pues seguimos avanzando pues hay calles que requieren de 100 metros, 200 metros hoy fuimos testigos de 1.500 metros cuadrados en una calle y en la otra 1.097 casi casi los 2.200 metros cuadrados y lo extraordinario es como el señor presidente exige a obras públicas que sea una pavimentación que no dure dos años ni dure cinco años que dure mucho tiempo efectivamente pues nos está insistiendo mucho en que la calidad de los materiales contratados pues sea para que dure pues muchos años como verás de esta calle pues creo que está en muy buenos términos y sobre todo los testimonios de los ciudadanos de la comunidad pues están muy contentos hace escasamente 5 de agosto venimos a hacer el arranque y bueno pues ahorita es una realidad estamos cumpliendo con los cronogramas en tiempo y forma y pues seguiremos con este programa pues la verdad es que ser testigos de todo este trabajo nos complace como medio de comunicación para Imagen Cuauta TV yo quiero agradecerte una vez más tus finas atenciones que tienes para el programa para nuestros amigos de las redes sociales y que le daremos continuidad a estos magníficos trabajos que se están realizando y como tú dices acertadamente estamos en octubre su proyecto era hasta diciembre y ya están unos pasos 14 nada más para terminar, concluir las obras de este 2020 si traemos afortunadamente creo que todos van caminando y con el avance adecuado de acuerdo al cronograma y bueno pues ya en breve tendremos que hacer puras inauguraciones porque los arranques se nos están terminando y que bueno ¿no? la verdad estamos contentos porque pues esto va avanzando conforme lo planearon muchas gracias estuvo con nosotros el ingeniero con todo gusto muchas gracias muy buena tarde Raúl Alquilar Montiel al lado